¡Ay! ¿Usted pidió pizza con doble chorizo? Sí ¿Me invita a hacer su chorizo? ¿Eh? ¡Jat! ¿Me invitan a hacer su chorizo? ¿Digo qué? ¡Oh my God! ¡Eat cyberpunk! ¡Dios! ¡Es normal que yo no he visto esta madre! ¡Perdón! ¡Estoy muy atrasada! ¿Qué pasa con los Carlos? Car es una palabra en inglés, que si el traducimos al español significa coche. Los coches se inventaron en 1886. 18 por 86 son 1548. 4 más 8 son 12. Y si cambiamos estos números de orden, nos sale 21. Por lo tanto, aquí tenemos un 1, un 5 y un 21. Por otro lado, los es un artículo determinado masculino plural. Artículo tiene 8 letras, determinado tiene 11. Masculino tiene 9 y plural tiene 6. 6 más 9 son 15. ¡Jat! ¡Qué chingados! ¿Quién me mandó este meme, güey? Espérate, déjate reporto a la ver... ¡No más! ¡No! 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 ¡La canción de los coreanos! ¡Qué guau! Como... Amo como baila. Oigan, ¿pueden dejar de mandarme esta madre, por favor? Amor, estoy embarazada. Pero no es tuyo. Es nuestro. Oigan, el Forza Horizon se ve muy God, eh. No lo voy a negar. No, ¿qué? Es que una cosa llevó a la otra y ahora me cogí a tu mamá. ¡Bueno! ¡Tío! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, me chingué a tu mamá! ¡Perdóname! En todo caso, sería tu papá, pero... Amor, ya sal de cagarte extraño. ¿Qué van a hacer, güey? Ya voy. Es que le dolió la panza, güey. O sea, ustedes también, güey. No entienden que hay situaciones. ¿Qué chingados es esto, güey? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Oh, my God, güey! A ver, en primer lugar, ¿por qué tienes un seguro para tu refresco, güey? Tan inseguro está. Cuando mi bro intolerante a la lactosa se va... ¿Qué? Se va ganando la discusión. ¿Qué va a ser, güey? Ni modo, pap. Oigan, chat, acabo de ver algo que no entiendo. Ah, ya le entendí. ¡Ay, no mames! ¿Qué as... Cuando te despiertas en la mañana y tu princesa está friendo los huevos para el desayuno. ¡Vale! Ya no hay que comer taquitos del... ¿Cómo se llamaba, güey? Acá, cinco pesos por cuatro tacos. Créanme que no es buena idea. ¿Dónde pasarías horas con tu pareja? A ver, ¿qué va? ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, my God! ¡Qué chingón! ¿Qué? Ok, este lugar se ve muy verga, güey. ¡Oh, my God! Pues muy chingón y todo, pero pues no tengo pareja, güey. Sí. Bienvenido, Leon. Me esperabas que tenías un desayuno el primer día. ¡Holy, ch... ¿Qué le está persiguiendo, güey? ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡El rap de Perú! ¡No! ¡No! Lo que veo en la calle es marrón. ¡No, mamis! Lizardo, ¿qué? ¿Qué canción tan goz? Nadie. Mi abuelo con demencia. ¿Qué? Zenil tirándole su caca a todos en el río familiar. ¿Qué? Güey, como que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Estamos de acuerdo con que... O sea, objetivamente, ese debería ser el sonido que hacía Bolsi? Oigan, chat. ¿Quiénes se despiden así a sus amigos? Ya no. ¿Por qué dicen que quieren que me despida así? ¿What the f... Acá, tranqui. Vine a visitarla. Que me dijo que venga al barrio. No, amigo, no soy de acá. Ay, como siempre, mi Latinoamérica. Nunca me falla. ¿Qué va a ser? Oh, no, jeroborine. ¿Qué va a pasar, güey? ¿Qué va a ser, güey? ¡Ja, ja, ja! Te di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano. Pero tengo el para el YouTube Premium. Oigan, chat. YouTube Premium. Realmente les ayuda demasiado. Y no es comercial. En serio. Yo lo compré para ver mis ASMRs de... Chicos, tundere. Se duerme contigo. Te da una lamida de oreja. Te da una... Alexa, play Sea Shanty. Willerman, Sea Shanty. By Nathan Evans. On Amazon Music. Güey. ¿Cuánto tiempo libre debes tener para lograr hacer esto, güey? Lo peor. Lo hizo con cuatro, güey. Ay, qué mal se escuchó eso. Eres muy lindo. Te amo mucho. Eres el amor de mi vida. Me quiero casar contigo, Kite. ¿De qué va a ser, Videl? Pero no. Solamente me dijo una majadería y se fue. Pate hace una caja de cartón afuera del hospital. El internista. ¿Por qué este meme es tan bueno? No lo entiendo. ¿Has aventurado un mini screamer? ¿Entienden? ¿Mini screamer está chiquito? Perdón, es que mi pito también está chiquito. ¿Socó mi licencia de conducir mi primer día manejando? No, por si acaso no vamos a ver este video, güey. Ya tengo suficientes problemas de monetización. ¿Qué va a ser, güey? ¡Qué hermoso! Es Pedro Pedro bañándose. Tienen collar. ¡Qué bonito! Ay, quiero un mapache. ¿Por qué te metí a hacer jugar Clash of Clash? ¿Por qué? ¿Te adivino en qué mano tiene la piedra? Tienes que mandarle una foto en tanga a quien te envió este video. Vamos a ver. En la izquierda. Les toca. Tienen que enviar la foto, ¿va? Ahí te va tu foto. Me debes una por cada minuto que tardas en responderme. Oigan, ya te estoy haciendo abuso. Oigan. ¿Qué les pasa? Sí pago, pero no mames. En primer lugar, ¿cómo haces para que un huevo flote? No, no, no. O sea, esos cuelgan, pero eso está flotando. Vamos a saltarnos este momo. Despertar con tus amigos y con estas vistas. Parte 3. ¿Qué van a hacer, güey? Oh, my. ¡Ese es un pollo! Ok, censura todo. Editor, censúralo todo. ¡Censúrame a mí! Es más. Yo y los cabros cuando nos avisan que hay un mojón. Porque estás de medio metro en el baño. Güey, de medio metro. ¡Dios! La verdad es que yo también quisiera ver eso. Pips. Oigan, chat. Creo que me gusta una furra. O sea, yo soy furra también, pero... ¡Qué hermoso! Creo que descargué la versión equivocada de Fornite. A ver, ¿qué va a poner? Espero que no me marquen copy, güey. No es la canción de peso pluma, ¿ok? Es otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!